La uva de mesa embolsada del Vinalopó es una fruta única en el mundo por su particular proceso de maduración. A diferencia de otras uvas, la uva del Vinalopó crece protegida bajo un bolso de papel que la protege al menos durante 60 días y cuida y guarda con mimo todos los granos del racimo hasta llegar a las manos del consumidor. Gracias a este peculiar sistema de cultivo, la uva de mesa del Vinalopó tiene unas características físicas gastronómicas excepcionales que le han valido para ser la única uva embolsada merecedora de una denominación de origen protegida. La mejor uva del mundo, la uva del Vinalopó, se cultiva con este bolso que la protege de las inclemencias meteorológicas durante cuatro meses, la protege y con este clima tan característico del Vinalopó hace que nuestra uva sea la mejor uva del mundo. La uva embolsada del Vinalopó, además de ser una fruta única y deliciosa, es extraordinariamente saludable y un alimento completo para toda la familia. El único distintivo que garantiza que es uva embolsada del Vinalopó con denominación de origen protegida es la etiqueta o separador numerado que lleva cada caja. Este sello de garantía resume un proceso de control de calidad de los racimos que deben cumplir unas determinadas exigencias de uniformidad, color, tamaño y sabor, según se recogen en el pliego de condiciones y en el manual de calidad de la denominación de origen protegida. La mejor uva del mundo se cultiva en el Valle del Vinalopó y estamos con Enrique. Enrique, explícanos por qué la uva del Vinalopó es la mejor uva del mundo. Hola, buenas tardes. Pues hombre, es la única que está protegida con un bolso de papel desde hace más de cuatro meses, desde allá por el mes de julio que se los pusimos. Entonces este bolso de papel la protege de las inclemencias, del tiempo, de los productos fitosanitarios y le da una piel, le hace que la piel sea mucho más fina que el resto de las uvas. ¿Cómo se presenta esta campaña de noche vieja? Pues la campaña de momento está siendo buena en cuanto al tiempo, nos está respetando, no ha llovido desde que empezamos prácticamente y los precios se están acompañando. Hay menos cantidad, pero los precios están siendo buenos. ¿Haces algún tipo de ritual para final de año o en casa del herrero cuchara de palo? Bueno, comernos las 12 granos naturales de recién cortados de por la mañana y ya está, qué más podemos hacer, como tiene que ser. ¿Cuántos años llevas dedicándote al cultivo de la uva? Pues desde que tenía 23 años. Muy bien, pues nosotros nos quedamos aquí y vamos a recorrer este campo de uvas del Vinalopó. Y del campo de las uvas se llevan estas uvas del Vinalopó hasta este camión que las va a llevar al almacén donde se va a hacer ese proceso de destrío para embolsarlas y clasificarlas. ¡Suscríbete al Vinalopó! Como esta de Novelda trabajan a destajo estos días para que en nuestras mesas no falte la mejor uva del mundo, la uva embolsada de mesa del Vinalopó. Pues hombre, después de lo difícil que ha sido la climatología y las circunstancias de este año, que es muy raro, la campaña no se presenta mal por el tema de precios, por los kilos no, porque hay una merma muy importante en kilos, estamos hablando de un 40% menos de kilos que habitualmente. Entonces claro, el precio es un pelín bastante, un poco mejor y bueno, la campaña pues esperemos terminarla bien, porque claro, todo depende luego de los mercados, que son los que tienen que dispensar un poco la mercancía y ver que el consumidor lo admita todo lo que estamos haciendo. Hombre, ahora mismo porque es la que más aguanta hasta final de año o enero, porque las demás variedades prácticamente de España no hay, no hay otra variedad que aguante. Y la zona es muy buena, porque aquí aunque haga frío, el 15 de enero podemos estar cortando uva algunas veces. Entonces eso es muy importante. Y si no, ya tiene que venir del resto del mundo. Y bueno, el resto del mundo viene como viene y es lo que hay. Normalmente nosotros vamos a mercados mayoristas, vamos siempre al por mayor, entonces los minoristas ya es otro mundo. Entonces el aledo siempre es para final de año, principalmente. En España es costumbre consumir una uva embolsada del Vinalopó por cada una de las 12 campanadas con las que se inicia el año nuevo. Esta tradición surgió debido al exceso de producción de uva embolsada del año 1909. Los agricultores alicantinos tuvieron la ocurrencia de asociar el consumo de uva a la entrada del nuevo año, consiguiendo que dicho acto sea una tradición arraigada entre todos los españoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!